Pues sí, hablamos de limbo, pero hablamos de limbo según el concepto del limbo de la dependencia, que a lo mejor usted no lo conoce, pero es que lo debería de conocer, porque resulta que se encuentran en el limbo de la dependencia más de 20.000 personas en todo el país valenciano. Así que espero que usted conozca también la acepción del término cuando hablamos del limbo de la dependencia. Es esa gente que ya ha emitido su solicitud y que resulta que no está recibiendo todavía el baremo, ese grado al que se tienen que atener para saber qué prestación les es concedida, qué ayuda les corresponde, y resulta que es gente que se encuentra así años y años en esta comunidad. Bueno, pues si usted no conocía el término, ya se lo digo yo, y además le digo eso. Más de 20.000 personas están en ese limbo. Usted me dice que son menos, no son 25 millones, que son 20. Yo se lo aceptaría, porque es que lo que le estoy pidiendo es que se mantenga el mínimo del nivel acordado, el nivel convenido. El nivel convenido se supone que ustedes, si lo están aplicando, ¿por qué no me aprueba la proposición no de ley? Si lo que dice es que no rebajen todavía más la partida presupuestaria y el nivel acordado que establece la ley de dependencia. No lo entiendo. No lo entiendo, porque entonces esta proposición no de ley, si lo que quiere es garantizar que no se vaya a reducir el presupuesto y usted me dice que no a lugar, entonces entiendo que es que usted se quiere reservar el derecho a reducir ese nivel presupuestario, a reducir el nivel acordado. Por tanto, evidentemente, claro que a lugar, y no solo que nosotros lo presentemos como organización política, es que lo están demandando las plataformas de la dependencia. Y en las plataformas de la dependencia hay personas, personas con discapacidades, personas y familias que están viendo reducida su calidad de vida debido a que no les están pagando las ayudas que les corresponden. Son personas que no se introducen en una plataforma o la crean o salen a la calle a manifestarse porque les venga en gana o porque estén aburridas. Son personas que están absolutamente desesperadas en esta comunidad. Y no es que solamente lo digan las plataformas, es que también lo dice el observatorio. El observatorio del IMSERSO también dice que estamos a la cola en nivel de aplicación de la ley de dependencia. Es que Rajoy lo ha dicho y usted le está desmintiendo. Si Rajoy ha dicho que es que no es viable la ley de dependencia, porque entonces ustedes no lo dicen aquí abiertamente. No es viable que las personas dependientes sigan viviendo con calidad de vida en esta comunidad. Díganlo abiertamente porque esa es la realidad que viven día a día las personas dependientes de esta comunidad. Y se lo he dicho anteriormente. Hay una persona que se llama Ulises que resulta que para cobrar lo que se le debía en 2010 tuvo que encadenarse junto a su madre con más de un 80% de discapacidad a un edificio del PROP de la Generalitat Valenciana. Y entonces se le pagó lo que se debía. Pero no solamente eso. Es que resulta que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón y le ha dicho que le corresponden 7.000 euros que no le estaba dando el Consejo. Por favor, díganme. Eso es que se está aplicando bien una ley. Pero es que no solamente es el caso de Ulises. Es que tenemos aquí muchísimos más. El caso que ya ha comentado la señora Oltra, el caso de una señora a la que se le cambió el grado de dependencia cuando es una señora a la que le faltan las dos piernas. ¿Cómo se le puede cambiar el grado a una persona que, por supuesto, nunca va a ver mejorada su situación y su calidad de vida? Y es cierto que ustedes no ven viable la ley de dependencia. Y es cierto que ustedes lo siguen transmitiendo día a día en estas Cortes. Porque es que esto en la Comisión de Política Social lo venimos debatiendo prácticamente en cada sesión. Prácticamente en cada sesión hablamos prácticamente de las mismas cifras. De las personas fallecidas cuyos familiares no han podido ni cobrar retroactivamente lo que les corresponde por el derecho retroactivo como herederos de esa persona. Es que hay miles y miles de personas que se encuentran, como decíamos, en el limbo de la dependencia. Y es que ustedes todavía no han resuelto nuevas resoluciones de PIA desde el año pasado. Cuando me están hablando de que se está aplicando la ley a un número de personas, me están hablando de un número de personas que probablemente la solicitaron prácticamente cuando se inició la ley. Pero no en los últimos años. Hay personas todavía desde el 2007 que están todavía en el limbo de la dependencia. Estamos hablando de una situación de caos absoluto en la aplicación de una ley que es no solamente un deber. Es que prácticamente debería de ser incluso punible el que ustedes no estén aplicando correctamente la ley. Y cuando ustedes ahora me hablan que pensaba que no lo iban a hacer, cogen ustedes el argumento de la mala financiación del Estado. Y también lo hacen ahora, cuando Rajoy acaba de recortar los 283 millones que se supone que deberían aplicar para la ley de la dependencia. Y cuando les estoy pidiendo que ustedes no reduzcan todavía más el nivel convenido para que podamos equilibrar las pérdidas de esos 25 millones que no van a entrar del Estado. ¿Cómo se atreven ustedes? ¿Cómo se atreven ustedes a decirme que no alugar a esta PNL cuando lo único que sabemos aquí es que van a haber 25 millones que ya no van a entrar para financiar la ley de dependencia? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.